¿Qué tal otra vez? Bienvenidos aquí al canal de ratón grisáceo ¿Lo que vamos a juntar ahora? Va a ser algo muy bien, un poco loco Pero ¿Se irá acabando con todos? ¿Se irá acabando con todos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Vamos! Ya está. Y... Ya estaría. Mamá este No Ahora sí que sí Vamos al borrachito A ver si puedes cerrarme lo chingado La verdad era De una mala manera Pero ahora No todo se puede No todo se puede No Ya te puedo salir vieja rápida No 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 puedo Vamos a ver que lo haga y me desaparezcan Bueno me desaparezcan pero se vea Pero Aquí se llama la chingada De hecho No 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 Ya casi llevo Casi quedo, casi Ya no hay nada más rápido Ya no hay nada más rápido No, yo me cansé de la mano, güey Tico, ya me cansé Estiando Ya no hay nada más Mi hermano, mi hermano Ha, la verdad, mi hermano No, no Bueno, mi hermano Quero, llorando Seguir Ya está. Vale. Vale, bien pensado. Ahora sí que sí que vamos. Se hacen tripulación. ¡Plegad trinquete y juanete mayor! ¡Parad! ¡Parad! ¡Digo! ¡Recoged pelas! ¡Amarrad fuerte! Ya está. ¡Hijo de su madre! ¡Fuego! 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 Te jam medium! ¡Fuego de la marrya! ¡Vamos! ¡Fuego de la mayor en la mitad! ¡A qué göra! ¡Garfios de abordaje! Listo. ¡Dadme velocidad! ¡Mamarrad esos Stiles! ¡Cazad el viento! ¡Mamarrad esos patales al falso del bosque! ¡Os reduciremos a cenizas y las soplaremos al viento! ¡Vamos a embestirlos! ¡A la borda! Listo, cara. No manches. ¡Ufale! ¡Menudo combate! ¿Cómo nos ha ido? Está claro que es una buena presa. Ahora creo que es hora de bajar el pabellón y volver a ocultarnos. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo podemos reducir nuestra notoriedad? ¡Liberad la mayor! ¡Soltad la toda! ¡En marcha! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es que eso es como si está acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Felicites! Re maestrizado por ahí. No me dedicaré siempre a esto. Solo hasta que pueda comprar tierras y conseguir influencia en Inglaterra. Jesús, las necedades que hay que oír. ¿Por qué sigues soñando con esa mojigata en Inglaterra cuando podrías tener la mujer que quisieras? Nobles objetivos para hombres como vosotros. Y yo pensando que estaba en compañía de canallas. Buena presa, la de hoy. ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes. Y algunos hablan de unirse al maestro Kidd para robar en una plantación cercana. ¿Una plantación? Es ambicioso. Y también provechoso si se logra. Sí. Es una buena idea. Se ve que se vean trinidades de super. No manches. Pensé que eso se había cumplido. No se ve tan lejos, pero... Ojalá sí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes que ir hasta acá Tienes que ir hasta acá No es la misma No manches Tienes que ir hasta acá Tienes que ir hasta acá No Tienes que ir hasta acá No mames Pensé que había valido más Como que se lanzó muy a lo loco Sí, sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Hoy vendrá un tipo Que podría hacerte obtener muchos beneficios Así que si quieres robar su plantación Te diré quién es Sí quiero El dueño de la plantación es un tal Beckford El mismo Tiene docenas por estas islas Y le sobra el dinero Es la víctima ideal para un robo No, no Creo que es muy delgada No Parece Sí 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 Delgadito 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 No No, no, no No conviene No conviene No conviene Su agente está por aquí Búscalo, síguelo Y te llevará hasta el bote Comerciamos con precios que el señor Beckford considera gustos Y sus productos llevan su sello de calidad Si es melaza y caña de azúcar de primera Es innegable Me alegra oír eso A pesar de la naturaleza supersiva de vuestros negocios Resulta obvio que sois hombres de buen criterio P- ¿Por qué están los debde de dispara? No manches Ay que mamada Pensé que no Que no había problema con la delgar Bueno que por aquí lo dejamos Así que hasta la próxima Caos